Alteum X el mejor exchange que existe en México en la actualidad tiene un concurso en el que puede participar prácticamente en cualquier lugar del mundo además tiene regalos de 20 dólares y más yo soy Héctor les doy la bienvenida a Mejorando tu futuro y les voy a contar en qué consisten estas dos cosas bueno primero que nada se tiene este concurso de trading donde esto es lo que se va a entregar 10 millones de xmc es de 15 de febrero y 15 de marzo y básicamente consiste en quien deposita en quien haga más trades con esta cripto divisa pero no es todo eso aquí nos dice nos complace anunciar que Mingo ha sido enlistado en Alteum X exchange y para celebrar la ocasión tenemos un total de 10 millones para repartir como muestra de apoyo de Mingo y su comunidad Alteum X depositará 500 xmc a cada usuario que tenga xmc hasta el 15 de marzo del 2019 así que es una gran oportunidad para depositar y ganar estas 500 monedas no olviden aparte de esto son los 20 tablas que mencioné en un principio bueno eso lo voy a dejar para el final para explicarles se habla de este concurso de trading que el periodo será el 15 de febrero hasta el 15 de marzo se van a entregar 4 millones y los usuarios se clasifican de acuerdo al aumento en su volumen de operaciones en xmc a lo largo del periodo de la competencia y aquí están los premios del primero y va a acabar hasta el décimo el concurso de consiste en que debe de mover un volumen de 250 mil xmc o más durante el tiempo de la competencia y entre todas las personas que alcancen este resultado pues se les va a entregar un millón de xmc se repartirá en partes iguales entre todos la tercera forma es el concurso se entra en un proceso de selección a que se elegirá un ganador al azar y se le otorgarán 250 mil para participar darle tweet al promocional en twitter seguir todas las cuentas de twitter ahorita les dejo las cuentas en el enlace de la descripción enviar una captura de pantalla como pero esto antes que el concurso termine bueno nota importante se reserva el derecho de cancelar el concurso los ganadores del concurso aún no son elegibles para el concurso de las recompensas del concurso de trade se repartiendo entre las dos semanas posteriores y todos los premios serán depositados a los ganadores dentro de su cartera de altium x bueno ahora volviendo a lo de los 20 dólares les comparto que esto es por tiempo limitado y tiene unas pequeñas restricciones de país estos son afganistán brasil canadá estados unidos irán israel noruega siria y turquia esto porque los mercados cf están restringidos para los ciudadanos o residentes de estos países les sugiero que estén siempre en sus canales de telegram para que se den cuenta en el momento de las nuevas promociones que hayan surgiendo estas son de las primeras pero no van a ser las últimas les digo volviendo al exchange es bien sencillo se registran con el enlace que les dejo en la descripción acceden a la cuenta y se van a cf de trading está en esta parte y nos aparece esta parte cuentas de al teo bienvenidos al teo un ex cuenta de maje instrumentos financieros que son operados a través de las cuentas de imagen dentro de al teo un ex son operados via cf es contratos por diferencia una forma popular de trading derivados Cuando hablamos sobre CFS estamos refiriéndonos a los contratos que representan el valor derivativo de activos financieros, uno de los cuales pueden ser comprados o vendidos sin la necesidad de tener actual posición física real de él. Crear una cuenta para comenzar el tren con CFS, bueno, aquí ustedes tendrán la opción de tomar el tour o aquí lo que yo voy a hacer, me voy a saltar ese paso y voy a crear mi cuenta. Bueno, estoy viendo que tengo en inglés, pero me imagino que debe de estar en español también. En caso de que no, pues les pide el nombre, apellido, número de teléfono, dirección, código postal, ciudad, estado y país. Ya una vez que llena esos datos presionan aquí y aquí. Pantalla anterior, te das más para abajo y presionas donde dice Save. Ahí te voy a decir que la cuenta fue registrada exitosamente. Bueno, ya lo último que se necesita para que procedamos, para que nos den pues la recompensa es pasar el KIC. ¿Qué significa KIC? Es la forma de resumir decir Know Your Customer, que básicamente significa que presentamos documentos para verificar nuestra identidad. También hay que entrar a Deposit y aquí en esta parte es donde tenemos que pasar el KIC. Bueno, aquí nos dan a elegir. Bueno, yo en mi caso voy a elegir la identificación del gobierno. Vamos a esperar a que se despliegue. Ok, aquí me solicita la parte frontal y aquí la parte de atrás. Aquí me pide la dirección del comprante de domicilio y pues es también poner algún recibo de luz, agua, teléfono. ¿Es una persona expuesta política? Pues yo creo que no. ¿Estás envuelto en células terrorísticas o en alguna actividad criminal? Pues no. Y aquí te preguntan empleo, fuente de la riqueza. Que puede ser el de empleo, profesionista, propiedad de compañía, venta de compañía de activos, propiedad de compañía de beneficios, inversiones o ahorros u otros. Experiencia en trading, en exchange securities, FX, CFS y precios de metales, frecuencia del trading, commodities, frecuencia del trading, futuros, opciones, fondos mutuos, propósito de la cuenta, especulación, propiedad, otro. Catching, honestamente no sé si vaya con lo de, como libro contable, pero bueno. Administración de la cuenta, autoadministrada, terceros, administración por terceros, tú actúas como un administrador del dinero, vas a ir a usar lo EA para administrar tu cuenta, declaración. Yo, nosotros declaramos que como una firma autorizada para la aplicación, que la información proveída en esta forma es para la mejor de mi conocimiento y creencia de acuerdo y completo. Si yo, nosotros, además confirmamos que mi o nuestra salud es de fuentes, no, riqueza es de fuentes legítimas, como se indica arriba, y que yo o nosotros proveeremos las evidencias requeridas de las fuentes de riqueza, si así se requiere. Aceptar, no soy un robot, no soy un robot, y save. Bueno, voy a hacer estos procedimientos, y vamos a ver si ya me aparece aceptado, o si tengo que esperar más a que lo acepten, y que me aparezca mis 20 dólares de saldo. Ya he subido toda la información y llenado todo lo que me han solicitado, presionamos en save. Bueno, ya llené todo lo que solicitaban, pues me están pidiendo que haga mi firma. Yo creo que aquí le voy a dejar, si me aparece el saldo inmediatamente, pues lo haré saber. En caso contrario, pues voy a subir el video y voy a esperar. Pero en pocas palabras, es todo lo que se requiere. Bueno, aquí está el documento. Ustedes pueden tomarse su tiempo para leerlo. Y como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejor en su futuro?